El partido de nuevo a la acción, Pedro Reyes. Cuba, al saque Chani, la pone encima de la red, cruzó la misma, el ataque de Weeble y en la defensa de Cuba, la mala que se va. Un poquito para atrás. No hay intentado pero no pudo, muy fuerte. El partido, el punto número 21 frente a 20. 21 a 20, aquí pudo entrar el partido. La saca Fallin, el ataque ahora de Gavita en las manos. Fallin va a atacar, Fallin, la defensa de Cuba. Ahora que se va, y ahí estamos. Victoria, el partido es historia. 22-21, 22-20. 22-20, el partido de la victoria para el conjunto de North America. Verso Cuba. Estados Unidos con la medalla de oro femenino. Aquí en este Norseca. En el rancho turístico Doña Callita. Clasificatorio, puntuable. Para los juegos.